¡Destapando en el destape talentos latinoamericanos! Definitivamente, Gabriela Vergara, cada día y cada momento, cada segundo, nos damos cuenta que nuestro continente y que nuestra gente sigue creciendo en el mundo de la música. Cantante, compositor y siempre trayendo material nuevo, amigo de la casa. Vamos a darle la bienvenida a... ¡Pedro Jota! ¡Bienvenido a Chica al Día! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Feliz de verlo de nuevo, súper feliz y contento, gracias por la invitación. Nos dejaste aquí emocionados la última vez con Química y ahora nos traes a una mujer, chico. La mujer del capo. ¡La mujer del capo! Yo dije, la mujer del capo. ¿Qué es la mujer del capo, Pedro? La mujer del capo, bueno, te cuento que fue un experimento que hace dos años y medio incursioné en lo que es regional mexicano, corridos tumbados. Cuando empecé a escuchar ese género, me enamoré. Estoy hablando de hace dos años y medio. O sea, nadie estaba... Puse a hacer un search en YouTube para ver quién estaba metido en la movida. No había nadie. Dije, mueve el ansai. Si me lanzo, bueno. El experimento salió tan bien que ahora mucha gente está brincando. Compatriotas venezolanos, por cierto. Bienvenidos todos. Y bueno, la idea es hacer música y eso es todo. Claro. Pero además es un género que cada vez ha ganado más adeptos. Y bueno, refleja una realidad. Una realidad. Es muy interesante lo que son estos temas. Acuerda que yo soy compositor y me monté en esta película, me puse... Pero no fue fácil porque me puse a ver películas de narco, historias de amor. La mujer del capo es una historia de amor, de que él es un tipo que está metido en el negocio, pero él no puede dejar el negocio. Te amo, te quiero, pero esto es lo mío y si me llega a pasar algo, o sea, no voy a dejar esto. Pedro, pero fíjate que justamente estabas hablando de que entraste en este tema, decidiste escribir y componer este tema precisamente porque habías ido a México y estando en México te diste cuenta que ese estilo, que esa música tenía una conexión especial con el público que te recibe. ¿Qué se siente haber tenido tanto éxito con ese estilo y llevar todavía la misma línea? Además, para que ellos te reciban aún más. Primero que nada, le doy gracias a los mexicanos por el apoyo que me han dado al 100. De hecho, estaba hablando ahí con mi pía ahorita, que me mandaron unos mensajes a unos mexicanos. O sea, estoy conectado. De hecho, la música la hago en México. Mucho respeto a los mexicanos, me gusta mucho su cultura. Siempre me ha gustado y tengo muchos amigos mexicanos, no solamente mexicanos, centroamericanos, que les gusta el género corridos tumbados, regional mexicano. Y de verdad, es una bendición de lo que tengo yo ahora, de lo que estoy haciendo. Y que me acepten es otra bendición grandísima. Una maravilla, porque el público mexicano, Gabriela, ama o no ama. Es exigente. Es exigente. Es exigente, exactamente. Una cosa, yo siendo venezolano, nunca he perdido lo que es mi esencia, mi acento venezolano. Tú me vas aquí y yo no estoy hablando, oh, qué ondas, compa, ¿qué vamos a hacer? Dime, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos comemos unos tacuaches o qué? No estoy en eso, o sea, yo siempre manteniendo mi esencia de venezolano, de hecho estoy sacando lo que es venezuelan corridos, que eso, como soy pionero en lo que estoy haciendo, quise proyectar lo que es hablando el dialecto de lo que es venezolano. Oye, qué interesante, en efecto, es un nicho y te has abanderado como el primero de los nuestros en este género. Bueno, mira. Yo estoy hablando con la gente y dicen, no, está interesante. No solo está interesante, está pegajoso, porque además está muy pegajosa esta canción. Mira, el cielo es el límite, como quien dice, este experimento yo no pensé que me iba a hacer así, de hecho el video lo grabé en El Paso, Texas, que me fui a la frontera, me fui dos días manejando a llegar a la frontera para poder hacer todo esto, o sea, cosa que no vuelvo a hacer de nuevo, me voy a ir a vivir. Bueno, pero fue una experiencia. Pero cuéntame un poco de ese video, porque si hiciste tanto trabajo, tanto esfuerzo, ¿cómo fue? Mira la logística, mira, mira las escenas además. No, demasiado espectacular. De verdad que El Paso, Texas, porque quise buscar el concepto mexicano. Me fui con mi equipo de trabajo, de hecho, cuando nos fuimos en la parte que se ve como el desierto, es como una montaña, mujeres que estaban ahí no se quisieron bajar porque pensaban que habían cascabeles y cuestiones así, pero logré lo que yo quería, que era lo que era el concepto americano, inclusive gente pasando las fronteras, o sea, una cosa impresionante que tú dices, wow, no estoy metido, pero estaba en toda la frontera, El Paso, Texas con Juárez. O sea, como músico tienes la habilidad de adaptarte y asumir cualquier género, pero para esto entonces te documentaste, buscaste, querías como palpar, estudiaste. Claro, acuérdate que la música mexicana es autóctona de los mexicanos, hay personas que creen que es fácil y no es fácil. No, ninguno de sus géneros. De hecho, los músicos, con los músicos aquí, son músicos que leen una partitura, los músicos en México, los que me hacen, por ejemplo, la música, ya creo que nacen con una guitarra metida en la cuna, no sé, y yo le digo, mira, compa, mándame las notas musicales, no, compa, nosotros no usamos eso, y te saca una guapa de oído, y yo dije, ay, Dios mío, entonces, pero no hay problema, cualquier cosa, al Chile, le metemos mano, no hay problema, entonces yo le digo, bueno, está bien, pero de hecho, los músicos que tengo aquí son venezolanos y colombianos y mexicanos, mírate eso, tengo una banda ahorita que estoy armando, de hecho, empezamos los ensayos ahorita, bueno, empezar a hacer los shows, bueno, para que estén pendientes cuando vayan, para que... No, pero eso te iba a preguntar, ¿cuándo, cualquier show que viene para el 2024? ¿Cuáles son tus planes? Estamos tratando de hacer unos finales de año, pero ya el año que viene, el 2024, si va a ser ya, que vamos a reventar durísimo, de hecho, en enero tengo que viajar, me iba a ir este mes, pero ya no puedo por los compromisos que tengo aquí, pero ya el año que viene, el 2024, quiero ir a Venezuela en enero, voy a ir aunque sea por nueve, diez días, porque tengo que grabar tres videos musicales, de hecho, como soy venezolano, quiero acentuar mucho lo que es mis raíces, de donde yo vengo, porque soy venezuela, si es venezuela, han corrido, quiero hacer los videos ahí, anteriormente hice unos videos en las gaías de Cata, hice videos en Caracas, y quiero agarrar los paisajes de Venezuela, lo que está allá, como viven las personas allá. Mira, me llama muchísimo la atención, los narcocorridos han narrado la historia de casos reales y también algunos casos que son ficticios, pero de cosas que pasan en este género, ¿tendremos narcocorridos venezolanos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, yo vengo con muchas cosas. ¿Te la da ahí para cortar? O sea, digo, ahí podemos hacerte un traje de novia. Mira, siguiente pregunta. No queremos soles. No, vale, en serio, Pedro J, dale a la gente en tus redes sociales, dale a escuchar tus temas, ¿dónde te pueden seguir? Me pueden encontrar en todos lados, yo soy Pedro J, yo soy Pedro J, en todos lados. ¿Y la mujer del narco, dónde lo conseguimos? En YouTube, yo soy Pedro J, la mujer del capo. Del capo, del capo. Ay, Dios mío, ya. A mí se me quedó, Dios mío, santo. Parece un tema de novela. Peligro, peligro. Parece un tema de telenovela. Gracias, Pedro J, por acompañarnos hoy acá en Chica al Día. Un abrazo gigante, orgulloso, además de que estás entrando a un ritmo totalmente distinto y dejando el nombre de Venezuela donde tiene que ir. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Bueno, saludos a toda la gente de Venezuela, a la raza, a México. Vamos al 100. Así es. Pero antes de irte, uno, te comprometo a que vengas para que nos digas cuáles son tus presentaciones y dónde vas a estar. Seguro. Y dos, antes de irte, ¿cuál es tu deseo para Venezuela en el 2024? Que se mejore toda la situación allá y que tengan fe. Más nada, fe, amor y paz es lo que quiero. Y trabajo en esto. En nombre de Dios. Así es. Mi querida gente, con esto nos despedimos. Pedro J, pero seguimos a la vuelta. Una pequeña pausa y a la vuelta tenemos información importante para todos ustedes. Están online, Gaby. Dele click. Ya venimos. Con ti que le dieron a uno mío. Hoy si se prende yo no me quedo con esa. Hoy si la guerra es a muerte con quien sea. Cuando por mí pregunten tú nunca les mientas. Ponlos bien claro de lo que fui yo en tu vida. Nadie te toca un pelo mientras que... No, 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 no. ¡Gracias!